cuánto tiempo es demasiado demasiado tiempo sin sin este bichito es mucho mucho tiempo hasta ausente hasta ausente porque no está fina está constipada la pobre ni niña hasta constipadita y su constipado ha sido pues que la bujía y bobina de encendida izquierda estaba completamente llena de agua y claro funcionaba sin una bujía y sin una bobina y bueno eso claro hacía que no funcionara bien pero bueno ya está todo bien está cambiado todo y nuestra niña está en pleno rendimiento no miréis esto esto como si no estuviera que el vídeo del montaje y tal vendrá después de este vídeo que tenía muchas ganas de sacar ya la nuda y el vídeo del montaje es todavía está aquí en esto obviamente no está esto sorpresa el vídeo sorpresa cuando 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 era muy tan especial creo que tiene el alma sí sí está creo que pueda hablar sé que me estás oyendo nudi ya que me estás oyendo estás oyendo contéstame sé que me estás oyendo va no te hagas la dura aquí sí me estás oyendo claro que te estoy oyendo pues lo sabía es que lo sabía lo sabía lo sabía tienes algo aquí tienes alma aquí sí sí pero deja de tocarme perdón 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 no te enfades tío joder qué fuerte qué fuerte te echa mucho de menos eh tienes una avispa ahí yo no te la voy a quitar me da miedo pues a mí no bueno vale pues a mí sí me da miedo no te vi allí parada en pero que no me toques en poder tío no te puedo tocar en ningún lado eres un poco borde no borde no sólo guarda distancia bueno bueno vale bueno pues te hablo y no te toco sí mejor no te vi allí parada en él en el parque y no te podía conducir me da mucha pena tío estaba como en tristón oye y cómo es esto que cómo es que puedes hablar y comunicarte conmigo soy una nuda nosotras podemos hablar pensar sentir pero tú tú que te has pensado que fuerte de una vez que la de que estoy cagado y emocionado porque me estás hablando así que es mujer sí joder y eres suegra entonces tienes que ser si fueras humana sería rubia con ojos azules posiblemente bueno que sepas que tenemos un canal de youtube tú y yo si sales en youtube y la gente te ve me ha preguntado por ti decía ni dónde está la nuda tío que no sale dónde está dónde está preguntaban por ti asiste luego hay por mí preguntaban si rubén mtb creo que se llaman precisamente preguntó el otro día por ti o sea que yo creo que eres esto una estrella por supuesto no lo dudes oye dime por qué no vamos a hacer una curva si me presentas como he tenido pues tienes razón tienes toda la razón vamos a la carretería de vegas vamos a hacer una rotilla por ahí te apetece venga vale si puta madre pues vamos vamos pa' vegas vamos pa' vegas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!